¿Qué es el paralítico de Israel? ¿Qué es el paralítico de Israel? Y enseña las escrituras que muchos de ellos recibían el milagro. Impresionante. Una de las cosas también que hemos atrapado en conocimiento, porque tengo entendido que el conocimiento es riqueza. Y una de las cosas que hemos atrapado aquí es que a mi izquierda Herodes había creado unos conductos de agua para poder abastecer a Jerusalén. Porque en aquel tiempo la población había crecido y por causa del agua descendía a estos pozos y así la gente aprovechaba. De hecho, muchos lo conocen como el pozo de Betesda, pero hay otros también que lo interpretan como piscina. O sea, normalmente había gente que literalmente se bañaba. Pero cuando tú observas que habían otros que estaban enfermos, que al meterse con el movimiento del agua recibían el milagro, es porque a la misma vez activaban la fe. Ahora, ¿dónde está lo interesante de esto? Jesús aprovecha el escenario sabiendo que él mismo decía, yo soy esa agua de vida, yo soy ese manantial de vida. Jesús no es un pozo. ¿Por qué? Porque en este pozo, en esta piscina, en este estanque se almacenaba el agua, se aposaba el agua y el agua aposada produce mosquitos, produce mosca, produce gusano, produce pudredumbre. Por lo tanto, Jesús es ese manantial de vida. Aquí Jesús manifestó su poder dando a entender que ya no vamos a depender de un movimiento del agua. Sino que el Cristo de la gloria descendió personalmente, como yo le llamo, un milagro VIP. Oh my God, un milagro VIP recibió este hombre. Jesús vino a este lugar y aquel hombre que dependía del movimiento del agua porque no tenía quien le metiera allí. Hay muchas veces en la vida donde tú quieres, pero no puedes. Quieres buscar de Dios, pero no puedes. Quieres meterte con Dios, pero no puedes. Quieres escudriñar las escrituras con esa rema, con esa interpretación, pero no puedes. Necesita alguien que te motive. Dios levanta una generación que motivará y impartirá en aquellos que quieren, pero no pueden. Tú eres un hombre y una mujer que Dios te escogerá para estos tiempos. Jesús llega al escenario y le pregunta a aquel hombre, ¿qué quiere que te haga? Y él, entendiendo la situación adversa que le rodeaba, en vez de solicitar el milagro, él se empezó a quejar. Es que otro entra primero que yo. No, no, no. Jesús te está preguntando, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Debemos de interpretar esto como cuando no tenemos fe, nos desviamos del enfoque que es Cristo Jesús. O sea, Jesús le está diciendo, ya no vas a tener que meterte en el pozo. Ya no tendrás que meterte en la piscina de Betesda, porque el río de Aguavive está hablando contigo. Jesús sana a aquel hombre y le da las palabras claves. Le dice, toma tu lecho y vete a tu casa. En otras palabras, lo que te dominaba, lo que te controlaba, lo que a ti te cargaba, ahora tú lo vas a exhibir. Lo que a ti te controlaba, ahora tú vas a dominar eso y lo vas a exhibir. Jesús le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa, porque los mismos que no te ayudaron a meterte en la piscina de Betesda, en el estanque de Betesda, ellos te van a tener que ver cargar ese lecho. Sí, porque entraban los ciegos y cuando salían sanados, salían viendo y miraban al paralítico, pero no tenían misericordia, no tenían misericordia. Por eso David dijo, prefiero caer en manos de Dios que caer en manos de los hombres, porque muchas veces hay gente que está clamando por una bendición, pero a la hora de bendecir a otro, después de recibir la bendición, como que no mueve las manos para bendecir a otro. Así que estamos en un escenario clave, en un escenario donde nos da una enseñanza de que Cristo es esa fuente, Cristo es esa agua que constantemente está en movimiento. Qué privilegio es para mí estar en uno de los escenarios más importantes de Jesús, donde Jesús sana al paralítico de Betesda. Y fue aquí donde el poder de Dios se manifestó de una manera tan sobrenatural, donde aquel hombre tomó su lecho y corrió a su casa. Lo que Dios haga contigo, testifícalo. Lo que Dios haga a través de ti, no puedes quedarte callado. Así que con estas cortas palabras me despido. Betesda, Betesda, lugar de fuente, lugar de pozo, lugar de estanque, pero lugar donde el agua alguien tenía que moverla. Ya no necesitamos un ángel, porque el creador de los ángeles llegó para manifestar ese río de agua viva. Jesús dijo, el que creyera en mí, de su interior, escuche bien, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que prepárate, porque se aproxima el tiempo del milagro sobre tu vida. Dios te bendiga y me despido desde el estanque de Betesda. Shalom.